Que mi ausencia no te confunda, y el silencio de mis labios no te sorprenda. Mi tristeza es profunda, cuando a mis oídos tu palabra no llega, cuando mis ojos se quebrantan por la espera. Si tan solo fueras real, y no una quimera, si tan solo te pudiera palmar, como flor en primavera, aspirar tu perfume, y renacer después de la fresca lluvia, como decía era mi bradera. Otoño hay en mis ojos, cuando gota a gota, en cada lágrima me desojo. Otoño hay en mis labios, cuando reciclos por el tiempo, se cansaron de los cervezas. Otoño hay en mis manos, arrugadas, a la espera del calor humano. Otoño hay en mi cuerpo, solitario, esperando el invierno. Y el otoño se quedó en mis letras de nostalgia, mi amante y fiel compañera. Ven a mi encuentro, amado, toma mi mano. Pisemos las hojas secas y marchitas. Envuélveme en tu abrazo, hagamos crujir el otoño en nuestros pies. Ven, que te extraño. Poema, otoño, autor avión, Capagola González Soto, Costa Rica. Voz, Orde Liz, Argentina. 16 de septiembre del 2018, San Luis, Argentina.